¡Muy buenas muñecones y muñeconas! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal de aquí de YouTube de Gameplays. Hoy me acompaña un pinche mago muy mamón. ¡Chingas a 20, graciao! ¡Ay, nada mejor en toda que esta, cabrón! ¡Pero que diga hola mis chingas a 20, desgraciado! ¡Qué puto! Hoy tenemos una misión de... Creo que... Vivir por siempre o su puta madre. La idea de la misión es... Ahorita no la recuerdo bien por la risa. Tenemos que... Proteger... Hacer un rescate creo que seguro. Y proteger 4 golpes con Farmaremos para siempre. O Viviremos para siempre. Ese es el nombre de la pera. La verdad es Farmaremos para siempre. Que ves ahí un güey y dices... ¡Puntos! ¡Puntos! Ibas por él, ¿sí o no papo? Debe ser. Así es. Así siempre me informan a mí. Ya dejaré ahí en la descripción el canal de Omar. Para quien lo guste ver en vivo. Sube contenido de todo. El desgraciado. De tocho un poco. De hecho morocho. Eso. Me acuerdo de sus primeros pasos en el DVD. Iba como pollo sin cabeza el desgraciado. Obvio, obvio. Y se juega con Evasión Urbana. Nomás los feos, papu. Nomás los feos. En los hombres, ¿verdad? De hecho sí empecé con Evasión Urbana. Porque fue lo que hicieron. Ponte esa. Ya bueno. Fíjate que yo hubo un momento en el que la vi. Dije. ¡No mames, güey! No sé, güey. Agachado. Voy a ir rápido, güey. Y luego dices... Cuando te empieza a tumbar el killer. Y en campo abierto. O sea, como que tú mismo... Yo soy de los que lo deduje por mí mismo. Oh, ya tenemos al killer. A ver quién es. ¡Ay, un doctor! Toques, toques. Me quiere a mí el de gaseado. Me quiere dar toques en las nalgas, papu. ¿Te quiere hacer suyo? Me está haciendo. Pero es putito. Y no sé, aquí tengo un lupin muy bueno. Eso, eso. Lupe, lupe. ¿No es aquí la casa de Mayas? ¡Ay, viene por mí! Yo tengo que ir a protegerte. En cuanto te hiera, yo me tengo que dejar de curar. Pero estoy en la casa amarilla. ¿En la que tiene como el sótano? No. Ay, madre, se me dio. La de dos pisos, donde siempre está el motor arriba, solito. ¿La de Mayas? Donde siempre está el sótano. Esa es la de Mayas. No, es otra. Ahí voy. ¡Cómetela! ¡Ah, no mames! Se la comió, pero también yo. ¿Estás en la de la izquierda o derecha? Eh, la de la izquierda. En este, donde está la calabaza. No, la otra, la de la derecha. Ah, ok. No encuentra gancho, no encuentra gancho, no encuentra gancho, no encuentra gancho. Ya me dejó en el suelo mejor. Creo que ya te vio, eh. No encontraba gancho. Si me agarra así, me ando zapando. Ya vino la Mech, Tomás. Esa Mech, corre, corre. Uf, si te metes a la casa... Sí, no, iba a meterme apenas. Estás muerto. Porque ahí tiene el sótano, ¿sí? Bueno, no lo vio. ¡Tócame, pendeja! Bueno, se fue para atrás de mí. No, voy a hacer eso. ¿Le tumbaron gancho o algo? Sí, cuando estás enfrente de ti. Nos le están tocando el gancho de ahí. ¿En el que te colgó te le tumbaron ese gancho? No, este no. No, fue por otro. Ah, yo tengo que hacer un resguerte seguro. Ok, te voy a bajar. Y te vas ahí derecho, eh. Sí, sí, sí. Yolo, 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 derecho. De ese, de ese. De ese es la salvación. Para allá, para allá, para allá. Corre, corre, corre. Yolo, 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 yolo. Ya quieto, ya quieto, ya quieto. Porque está persiguiendo a la obsesión. Bueno, se estén moviendo los picos. Es que está con la obsesión. Eso no me lo sabía. Todos los días aprende algo conmigo de gaseado. De cuando darle edad y suscribirse. Pucho. Denle like, denle like. Eso, eso. Vamos a reparar acá en Mayer. Siempre hay un motor aquí en esta casa. Ahora, mira. Aquí siempre tienes que fijarte si este looping está abierto. Ahí está cerrado. Cuando está abierto es una brutalidad. Vente, vente. Va a pasar. Si viene, salta. Si, ¿dónde está la ventana? Aquí está atrás. Espera. Sí, aquí veo por la puerta así. Vamos a ver si viene. Sí. ¿Por cuál se fue? ¿A partir del motor? Sí. Acá está abajo. Creo que ya me vio... Sí. ¿Taba abajo? Sí, ya me está siguiendo. ¿Dónde estás? La casa amarilla. De hecho, no, ya se regresó. Se regresó. Se regresó a esa casa. Ese está muy perdido, eh. El killer sí, ya vi. No, creo que contra alguien. A mí. ¡Respeta, legaciao! ¡Respeta, legaciao! ¿Qué le mandas de eso, güey? Eh, ¿pa' qué? Luego, el alagaciado. Tienes mayo, tenes mayo. Se grita como putito ese. Güey, el pinche grito del Steve. Está bien... Bien maricomba, ¿eh? Bien femenino. Sí, güey. No mames. Está peor. O sea... Este todavía se ríe como... Más o menos semi-hombre. Ah, pues el de Steve sí se pasaron con ese. Sí, güey. Así de putote. Hasta gritas igual, güey. No, no. Ese sí, le dan un Oscar, papu. Deja el motor a un toque, güey. Oye, este doctor sí está muy, muy, muy perdido, eh. Está en la casa de Mayers. Sí, lo estoy viendo. De hecho, yo ocupo proteger cuatro golpes. A ver, voy a protegerte el primero. Lo primero. Sí, 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 sí. Ahí está. ¿Te lo cuentan, güey? Sí. Aquí, el pedo es que aquí ya no tienes que lopear. Vente por aquí, vente por aquí. Vente por aquí, métete, métete. Dale a la derecha, dale a la derecha. Sí, métete, métete. A este looping, mira. A este looping tienes que venir. Tú te vienes por aquí. Ah. Eso, eso. Aprovecho. Porque creo que la misión la voy a tener que sacar contigo. ¿Te da a hit a ti? Ajá. Si viene, yo tengo que ir a protegerte. Sí. Ay. La típica. ¿Qué me estás viendo? ¿Me estás viendo la Wakanda? Sí, sí, se anda viendo. ¿La telaraña? De gaseado. A ver, viene. O sea, aquí estamos vacíos. Donde tienes que venir a lopear es en esta casa. Saltas por aquí. Aunque aquí ya hicieron el motor, vamos a ver. Sí, ¿no? Pero tienes que venir, sí. Pero esta casa es buena porque tienes ese panel. Ajá. Sí, mientras no lo tienes, está bien. Está con el otro, tengo que ir a protegerlo ahora. ¿Cómo le encanta dar pataditas, eh? Sí, tiene sobrecarga. Ya me vio, ya me vio. ¿Te lo contaron? Eh, no. Porque te tiene que dar primero a ti el hit. Ajá. Y luego... ¿Pero por dónde estabas? Ajá. Vete al motor. Vete al motor. Estaba. Vergas, estoy muerto. No, 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 no. Yo estoy muerto. ¿Tienes nada o qué? No. Tiraron el panel de acá. Pero bueno, ya es más o menos supe cómo sacar los... Las protecciones. Ahorita me bajas y ya estaría. Espera, va a ser la bombita, ¿no? Tienen que ir a otro primero y luego yo tengo que ir a hacer el body. Es la manera más segura. Ya se mueve. Tú bájame, no hay pedo. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Yo no formé. Yolo, yolo, yolo. Regresado. Regresado. Mira. Ahora aquí sí me lo da. ¿Ahí? En teoría ahí me lo debía de contar. Porque te estoy protegiendo. Pero no me lo contó. No, creo que tiene que estar cerca. Para que te lo cuente. Ajá. Entonces te hubieras quedado un poco desgraciado. ¿Te acuerdas de la casa del sótano? Ah, en la madre. Sí. Primer cuelga, ¿no? Sí. Nada, me quería un padre que estaba ahí, pero no. ¿Se te cuelga? Sí, me acuerda. Bueno, no. Es que está persiguiendo a otro que está cerca. O sea, si se te cuelga, yo voy a ir a intercambiarme. Ajá. Las colgarían a los dos. Ahí va, por él. ¡Ay, ay, ay! ¡Se enojó, papu! Corre, corre, Regresado. Corre, corre. Ese creo que no cuenta. Tiene que ser en brazos el hit. Tiene que ser en brazos. Pero bueno, se está intentando. Es misión algo complicada porque tengo rato que no uso... No juego a esta. Pero, pues si no, ahorita lo intento y lo saco. Sí, sí, sí. Sale, sale. Me quedan tres. Y si no, pues en otra partida. Es lo de menos. Vamos. Corre, Regresado. Corre, Regresado. Me ataca, me ataca. Me ataca, me ataca. Me ataca. Me ataca. Me ataca. Me lo tanque el otro. No, se jugó la otra, no. Bueno, sabemos que tonto no es. Estás degrachado. Ah, pues lo bajas tú, ¿no? Eh, no puedo. No, o sea, para no ir a bajarlo yo, ahorita que te cures. Sí, ahorita lo trato de bajar yo. Nomás me curo. No sé, en sí, en esta misión no tengo que reparar. No sé, hay veces que cuando haces el tiempo prestado, sí da... El token. Entonces ahorita estoy muy atento hacia el token. Déjale algo ruidito por acá. Si caigo, estoy muerto. Si caigo, estoy muerto. Me faltan dos más. Digo, me quiere. Quiere mis nalguitas. Sí, lo veo. No, el problema es que ya es difícil con un solo cuelgue. Es tu primer cuelgue, ¿no? Eh, sí. Sí, porque me intercambié yo. Ah, ya me quiso agarrar y se aventó por la ventana. Suele pasar. Se cayó el güey ahí viene ahorita. Se va a llevar al sótano. Sí me da tiempo creo que de hacer un body. No, no, al sótano. No sabe que está el sótano aquí. Eso, eso, el body, el body. No, el body. Sí me escapó, sí me escapó. No, ¿por qué? Me queda uno. Tengo que hacer eso una vez más. Me bajas y ya te lo dan, ¿no? No, tengo que cubrir, eso es cubrir golpes. Oh, ya. Ah, ¿no es bajar o descuelgue seguro? No, es descuelgue seguro y cubrir cuatro golpes. Ay, 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 ay. O sea, es complicada. Sí, sí, nada, sí, ya, ya, ya. Va a la casa de Mayer. Por eso es que no he tocado ni un motor por tratar de hacerlo. Ajá. Bueno, viene por mí el güey, me va a bajar. Y yo tengo que ir a cubrir ahora golpes. Pues voy contigo, Popo. Estoy yendo hacia ti. Estoy... Ahí ya estaría. Vete a la casa de ese sótano. Y sáltala. Ya, ya te falló. Fue por ti. Aquí no se mete porque es un looping seguro. Ajá. Ahí en teoría la misión ya debe de estar completada porque ya te cubrí otro golpe. Como te está persiguiendo, me lo estoy interponiendo. El problema es como ya tengo ahí los tokens. Lo que me preocupa de este doctor es de que posiblemente tenga barracuay y chile. Ah, no, no es. No es. Vamos a enseñarles a estos desgraciados cómo reparar porque... Si no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer, Popo? Ya sé. Pues la casa de Mayer es la que ya estaba casi lista. No, no, no. La casa de Mayer es lo de menos. O sea, donde veamos un motor ahí nos plantamos. Ah, no digo porque ese motor estaba casi listo. ¿Dónde está? Vamos al de la calle, mira. Ahorita ya empieza aquí el... El lupeo. Mira. De la calle, tío. Ah, pero ya está terminado. Ay, no hay panel, no hay panel. Ay, no hay panel. No, 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 no hay, no hay, no hay, no hay, no hay. Ay, ahora sí yo ocupo un body. Está desgraciado, corre. Estoy muerto, Belén. Ay, cheman, no hay desgraciado. Corre, desgraciado. Un perro malo. Qué chungazo. Ay, ahí veo mal atrasito mío. Ay, te quiere. Quiere ser suyo. Toma. Me daste el palio de mi, cabrón. Chame un naper, se lo tira el papu. Sí, también. Papu, puto. No, 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 me atoré, me atoré. Güey, pusieron una... Ay, 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 ay. Ese en panel. Espérate, espérate. No te vayas tan lejos Siempre tienes que loopearle Por esa estructura Porque en cuanto me quiera parar Levantar Yo estoy esperando un toque Te puedo levantar si tengo cordura Eh, no Bueno, creo que sí Porque sí puedes rescatar Ahora, trata de Ve a la puerta Corra, 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 corra ¿Levantame? No, no, no te quedas No, 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 no tires No tires Yo estoy muerto Abre y vete Creo que sí saqué la fusión Al final Se llevó la piel el desgraciado Perro malo Déjale Diego A un amigo si quiere venir No me voy desgraciado No me voy desgraciado Ah, colgaron el otro güey No había fijado Mira si la saqué a la primera Sí Trata de bajarlo Y si no Pues vete No te arriesgues Sí, sí, sí Yo el problema es que ahí Me choqué Si no me hubiera chocado Sí me daba tiempo Consejo Nunca te cures en la Puerta de salida Voy a entrar Ajá Bueno, sí Porque está ya con aquellos Por eso me estoy curando aquí Exacto El otro lo está tanqueando Sí, voy para ahí El problema es que El J-Way Está como pollo sin cabeza No sabe para dónde lupiar Está yendo para casa de chapas Pero de mayas Y aquí va a caer Ya vete papu No tiene caso Vamos a otra Yo ahora sí gente Espero que les haya gustado Muchísimas gracias a todos Es la gente que nos tocó Un bien jugado del doctor Un abrazo Ya hasta luego Gigi de gracias Y gracias Omar A ver pucho Eso Pueden darle like putitos Suscríbanse Gracias Eso